... Buenos días a todos. Por la mañana sabemos que cuesta mucho más. Estamos un poco despabilándonos todos después de la jornada de ayer. La idea de hoy, como ustedes saben, es poder establecer una entrevista pública, como le pusimos de formato, pero la idea central es poder dialogar con Chantal, digamos, a partir de algunas incitaciones que se nos fueron surgiendo en un grupo de trabajo de lectura de la obra de ella que tuvimos en la Facultad de Libre a lo largo de dos meses. La idea, por lo tanto, es, para ser un poquito esquemáticos, si quieren, tener tres momentos en la reunión de hoy. En un principio poder, sobre todo, enfocarnos en algunas puntualizaciones más, si se quiere, conceptuales, para ir entrando quizá en algunos momentos en algunas apreciaciones sobre la coyuntura política. Y la idea es que en un tercer momento podamos retomar preguntas del público sobre lo que se trabajó ayer en la conferencia y sobre lo que hoy les parezca pertinente a partir de lo que vayamos hablando a lo largo de la reunión. Así que, nada, vamos a estar entre hora y media y dos horas como mucho. La idea es que ustedes también puedan ser activos participantes con la pretensión de que podamos aprovechar un poco lo que se trabajó ayer, como decía recién, y sobre todo ir concatenando inquietudes a partir de las lecturas que ustedes hayan tenido o de los puntos que se han dialogado en la conferencia. Y sobre todo en el día de hoy. En principio iba a romper el hielo Darío con una primera pregunta. Y si bien nosotros somos un grupo que viene ya trabajando hace tiempo, tratando de que por ahí cuando son actividades muy convocantes, es difícil pensar instancias donde se pueda generar una interlocución como uno quisiera. Pero bueno, este fue el formato más o menos que ideamos. Estamos un poco nerviosos, pero imaginamos que se va a ir desarmando un poco eso. Va a romper el hielo el compañero Darío Croza. Bueno, buenos días a todos, primero. Y bueno, para romper un poquito el hielo, lo que habíamos pensado como para arrancar era pensar un poco en lo que es ese libro fundamental que escriben también con Ernesto Yantal, que es Hegemonía y Estrategia Socialista. Y pensar, bueno, en las críticas que en su momento se dieron a ese libro como una ruptura en lo que es la larga tradición marxista, a partir del cual se empieza a poder hablar de lo que podríamos llamar un postmarxismo. Nos interesaba, sabemos que en el prefacio de la segunda edición de ese libro tocan el tema, y nos interesaba que nos digas cuál es tu opinión acerca de esas críticas, digamos, desarrollar un poco eso, y en clave de esta larga teoría marxista, cómo podría parecer el postmarxismo, qué características tiene, digamos, y qué cambiaría, digamos, a partir de ese libro. Bueno, gracias, buenos días a todos. Voy a tratar de hablar así, porque me aburre de tener que mantener el micro en la mano, así que, pero quiero estar segura de que, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces lo dejamos así, ¿no? Un poquito más cerca. No sé, bueno, no sé, a ver. Ahí va. Sí, bueno, está bien. Sí, bueno, la cuestión entonces del postmarxismo. Bueno, en primer lugar, ustedes se recordarán de que en la preface de la segunda edición nosotros clarificamos que se nos ha dado, se ha adjudicado ese término de postmarxismo, porque no es una cosa que nosotros nos presentamos como postmarxistas, ¿no? Que después justamente de la publicación de Hegemonía, ya ha sido el postmarxismo. Pero decimos, bueno, no hemos escogido ese término, pero tampoco lo queremos rechazar, lo aceptamos a condición de que se esté claro de que cuando hablamos de postmarxismo, es post, pero también marxismo, en el sentido de que no se trata de algo que quiera romper con el marxismo, que es mucho menos todavía una especie de antimarxismo. Aunque hay algunas diferencias bastante importantes, sobre las cuales voy a hablar un poquito ahora, pero que de todas maneras nosotros nos inscribimos en la tradición marxista, ¿no? Este es post, pero también es marxista, ¿no? Eso me parece importante entender eso. Bueno, para explicar un poquito en qué consiste esa cosa de postmarxismo, tal vez tengo que decir algo sobre cuál era el objetivo de Hegemonía. Nosotros cuando escribimos ese libro, había dos tipos de motivación, a la vez teórica, pero fundamentalmente de ello política, porque la pregunta que nos planteamos allá era tratar de entender por qué había tal dificultad dentro de la izquierda, tanto la izquierda socialdemócrata como la izquierda marxista, porque en esa época, hace 30 años, ¿no?, que salió el libro en 85, era todavía mucho más activa que hoy día, no lograban entender cuál tenía que ser el papel de los nuevos movimientos que se habían ido desarrollando a partir del 68, no todo el movimiento del feminismo, la lucha para la igualdad de los gays, la lucha antiracista, la lucha también para el environment, el medio ambiente. Entonces, había mucha dificultad para saber, bueno, qué lugar podía tener eso en una perspectiva, digamos, socialista. Y nosotros nos preocupaba mucho eso, porque pensamos, bueno, que son demandas democráticas importantes, que hay que tratar justamente de escribirle, un proyecto de emancipación, tiene que tomar cuenta de esas demandas. Y entonces, eso era nuestro objetivo, es decir, como ustedes pueden ver, la motivación era fundamentalmente política. Pero entonces, para poder entender cuál era el problema, cuál era el obstáculo, tenemos que meternos con la cuestión teórica. Entonces, ¿por qué nosotros empezamos a vislumbrar el hecho de que era lo que nosotros llamábamos el esencialismo de clase, que era al origen de esa incapacidad de entender el papel de los nuevos movimientos? Esencialismo de clase, evidentemente, eso era una cosa particularmente clara en el caso del marxismo, porque había toda una teoría sobre el papel de las clases, el hecho de la determinación en última instancia, o la determinación en primera instancia, según la manera como las distintas escuelas dentro del marxismo, que era eso que determinaba la conciencia, la subjetividad política. Y que, evidentemente, si uno daba ese privilegio fundamental a la situación de clase, las otras cosas no podían ser entendidas como cosas que tienen importancia. A lo mejor decían, porque yo estaba metida en el movimiento feminista en esa época, entonces yo me daba cuenta mucho de las dificultades que uno tenía en relacionarse con los partidos de izquierda. Algunos decían, bueno, los más negativos, decían, bueno, esas son demandas pequeñas, burguesas, eso no tiene nada que ver con el político socialista. Los más abiertos decían, sí, es importante, claro, la igualdad de las mujeres, pero eso va a venir, en primer lugar hay que acabar con el capitalismo, entonces después ya automáticamente eso de alguna manera es una especie de consecuencia del capitalismo. Pero evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con eso, las feministas dicen, no, había, hay un sistema que es patriarcado que también tiene que ser entendido. Bueno, para no hacer demasiado largo, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que, bueno, había algo, había un obstáculo teórico realmente importante, que era esa cosa del esencialismo. En el caso del marxismo hay un esencialismo de clase, pero el esencialismo consiste en decir que hay unas identidades que ya están, digamos, dadas de manera natural, podríamos decir, y que entonces, y que reflejan unas ciertas posiciones, bueno, en el caso del marxismo, las relaciones de producción, pero también hay algunas formas de esencialismo feminista o de esencialismo, digamos, de la raza. Si uno piensa que lo que va a determinar la conciencia de una persona es el hecho de ser mujer, o que eso de ser negro, bueno, también es otra forma de esencialismo. Entonces, empezamos a tratar de buscar elementos para ver cómo se podía romper con eso. Y allá, usted se da cuenta, ya es una cierta tipo de ruptura con el marxismo, si uno entiende que el marxismo es justamente centrado sobre la cosa de la primación tológica, podemos decir, de la clase obrera, la economía que determina la conciencia, bueno, todo ese esquema finalmente de infraestructura, superestructura, que era central en el marxismo. Bueno, nosotros llegamos a poner esto en cuestión, y entonces, pero de alguna manera no estamos diciendo que la clase obrera no tiene importancia, estamos diciendo que sí tiene importancia, pero hay otras, hay otras formas de antagonismo. El problema del marxismo es que sí, bien reconoce que hay antagonismos, pero piensa que es únicamente a nivel de las relaciones de producción y que el antagonismo es de clase. Y entonces, no pueden reconocer justamente las otras formas de antagonismo. Entonces, lo que nos permitió justamente poner en cuestión esa perspectiva esencialista son una serie de conceptos teóricos que nosotros apropiamos a partir de lo que se, bueno, para decirlo de una manera un poco rápida, la perspectiva postestructuralista. Nosotros realmente, allá, y allá, bueno, la obra de Derrida, de alguna manera, es tal vez fundamental, pero también Foucault y también Lacan, que era justamente, allá encontramos toda la parte teórica que nos era importante para poner en cuestión esa concepción esencialista y entonces empezar a desarrollar una teoría que veía el espacio social como construido discursivamente. Nosotros empezamos a ver que las identidades, si no son dadas, no existen, se van construyendo discursivamente. Acá quiero insistir porque había mucho alentendido al respecto de eso. Cuando nosotros hablamos de discurso, no hablamos de una cosa simplemente, digamos, de lingüística, porque se nos ha criticado mucho por tener una perspectiva idealista, porque ellos piensan, bueno, discurso es una cosa así de palabras. No, nosotros insistimos mucho y repetidamente, pero desgraciadamente hay gente a la cual todavía no les entra que cuando hablamos de discurso, hablamos de prácticas discursivas que tienen un elemento material, por ejemplo, dijimos, de alguna manera tiene que ver con lo que Wittgenstein habla, juegos de lenguaje, que tampoco son juegos de puros lenguajes, son una especie de prácticas donde se mezcla el elemento lingüístico pero con el elemento material. Entonces, no es en absoluto una perspectiva idealista. las identidades se van construyendo a través de prácticas que nosotros, bueno, llegamos a hablar prácticas hegemónicas. Y eso ya indica que, y eso yo diría que es la especificidad de nuestro enfoque. Nosotros tomamos por una parte justamente toda esa reflexión que viene de la crítica del esencialismo, digamos, para decirlo rápidamente, que viene de la perspectiva que se ha llamado postestructuralista, pero nosotros articulamos eso con la obra de Antonio Gramsci y tomamos de Gramsci el concepto de hegemonía. Y eso es muy importante y yo creo que realmente es la originalidad de nuestra perspectiva de haber hecho eso porque en la época en la cual nosotros estábamos desarrollando eso, había muchos otros, la perspectiva postestructuralista era una cosa que era muy importante para muchos grupos, aún tan grupos de la izquierda, pero ellos no hacían esa articulación con Gramsci. Eso quiere decir en práctica que, por ejemplo, yo en el momento feminista en la cual estaba activa una revista que se llama MF, una revista muy influenciada por Foucault y entonces allá lo que ellos, lo que ellas, nosotras, decíamos, es que hay que, nos permitía eso entender, la especificidad de las demandas del feminismo, pero, por ejemplo, muchos de esos otras feministas decían, bueno, entonces nosotros tenemos que luchar para nuestras demandas, en tanto que feministas tenemos que luchar y también había otros grupos que decían cosas parecidas, pero de alguna manera uno podía decir, entonces, esa perspectiva postestructuralista podía llevar a decir, bueno, hay una multiplicidad de luchas, no hay que luchar únicamente al nivel económico, bueno, algunos en realidad hasta el punto de decir que el nivel económico no era importante, pero eso, evidentemente, es una cosa que nosotros poníamos en cuestión. Pero no había ninguna necesidad de poner juntas esas luchas, entonces había una multiplicidad de frente, pero frente en la cual uno tenía que meterse sin tratar de crear justamente lo que Gramsci llama una voluntad colectiva, un bloque histórico de establecer hegemonía. Nosotros decíamos, no, lo que hay que hacer es reconocer en el primer momento la multiplicidad de esas luchas, pero después establecer lo que nosotros en hegemonía llamamos cadena de equivalencia, hay que establecer cadena de equivalencia entre todas esas luchas, de tal manera, por ejemplo, de que no sea posible para la hegemonía dominante integrar algunas demandas de tal manera que, por ejemplo, no haya una solidaridad entre las demandas de las mujeres y las demandas de los obreros, o las demandas de las mujeres y las demandas de los inmigrantes, porque eso, yo les digo que eso era muy importante para nosotros porque era precisamente lo que Margaret Thatcher en ese momento estaba tratando de hacer en Gran Bretaña, por ejemplo, ella decía y de esa manera logró ganar a su proyecto una cantidad de sectores importantes de la clase obrera, le decía, sí, claro, ustedes, no entiendo que hay unos problemas pero eso viene de las zonas feministas, es porque las feministas están quitándoles a los obreros los trabajos o es porque los inmigrantes, los inmigrantes son los que están culpables del problema que hay de desempleo y entonces, de esa manera, entonces justamente lograba separar distintas luchas y nosotros sentíamos, no, es que esas luchas hay que encontrar maneras de crear formas de unidad entre esas demandas, entonces eso es lo que nosotros tomamos de Gramsci, porque Gramsci con la idea de hegemonía y también, bueno, Gramsci evidentemente ya hacía un paso más allá del marxismo tradicional porque Gramsci entendiendo evidentemente la situación en Italia insistía de que, bueno, había, es cierto, la clase obrera del norte pero también estaban los campesinos del sur y había que articular esas dos luchas, así que ya Gramsci no estaba pensando estrictamente en términos de una clase fundamental del proletariado, Gramsci ya hablaba de bloque histórico, de tratar justamente de crear una voluntad colectiva, entonces nosotros retomamos esa idea de Gramsci pero también la ampliamos y allá también hay una cierta ruptura con el pensamiento de Gramsci, nuestro pensamiento es también post-Gramsciano porque, por ejemplo, Gramsci mantenía la idea de la centralidad de la clase obrera, para él, por ejemplo, el principio articulador de una hegemonía tenía que ser necesariamente la clase obrera, entonces eso es una cosa que nosotros abandonamos, nosotros guardamos la idea de establecer un bloque histórico, de crear hegemonía, pero no hay ningún privilegio ontológico de la clase obrera, evidentemente en algunas circunstancias de unos países, bueno, es la clase obrera que va a ser el principio articulador, pero no tiene que ser necesariamente, puede haber otras circunstancias en las cuales sea otro sector, entonces, si tomamos de Gramsci esa idea de la articulación de luchas y eso, insisto, es lo que nos distingue nuestra perspectiva de los que simplemente se referían a la perspectiva postestructuralista y, pero también entonces fuimos, allá hay una ruptura también con un cierto tipo de marxismo, por eso es que, es decir, la perspectiva nuestra realmente se puede llamar postmarxista, pero insistiendo que es algo que se inscribe en la tradición marxista y que va, digamos, claro que mucha gente no está ya de acuerdo con eso, dicen, bueno, es una tradición del marxismo, no, bueno, fue una adaptación, decirla, porque las cosas finalmente han cambiado desde Marx y uno tiene que pensar siempre a partir de una circunstancia o una conyuntura determinada y entonces, y termino con ese punto, el punto, la perspectiva que desarrollamos en hegemonía y estrategia socialista es que a partir de ese análisis, solamente poniendo Gramsci y el postestructuralismo, hay que reformular el proyecto socialista, en términos de los otros, llamamos una radicalización de la democracia, hay que pensar el socialismo como una forma de democracia radical y plural, entonces eso, entonces, es algo, es una reformulación del proyecto socialista, pero no es un rechazo de ese proyecto. Bien. Hola, estoy un poco difónica, ¿se escucha? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, una de las preguntas que también estuvimos trabajando en el grupo, respecto a tu obra, La paradoja democrática, quisiéramos que, si bien ya ayer estuviste hablando, si pudiera, si querés profundizar en base a qué postulados existen en la tradición liberal y cuáles existen en la tradición democrática y sobre todo, en base a la democracia moderna, sobre esta articulación contingente e histórica que existe entre ambas tradiciones, qué significa esta idea de articulación histórica y contingente. Bueno, entonces, acá quiero establecer la continuidad en mi reflexión, porque después de, entonces, como lo acaba de decir, nosotros en Hegemonía terminamos, el último capítulo es justamente el proyecto de una democracia radical y plural. yo estuve, empecé a pensar, después de escribir ese libro, bueno, cómo había que concebir la democracia de tal manera que uno pueda pensar en radicalizar la democracia. Bueno, eso fue un aspecto de mi reflexión posterior, pero también, y para situar eso dentro del contexto, la conyuntura política, fue el momento en el cual, bueno, recuerden ese libro que salió en el 85, después, evidentemente, en el 89, es el colapso del comunismo, del soviético, entonces, bueno, hubo en Europa una especie de ola muy grande en la cual los pensadores que eran de izquierda abandonaron, hubo una crítica muy fuerte, un rechazo, podía decir, a la perspectiva marxista, decía, no, pero la perspectiva marxista definitivamente no nos permite entender la política, bueno, de alguna manera yo estaba de acuerdo con eso, porque también una crítica que hacíamos al marxismo en hegemonía era, realmente, ese reduccionismo de clase, ese economicismo, es una cosa de no reconocer la especificidad de la dimensión política, ¿no? Estaba de acuerdo con eso, pero entonces, ellos decían, ah, no, hay que ir al liberalismo, el liberalismo es ahí en donde vamos a encontrar la manera de pensar lo político, y eso fue el momento en el cual la obra de John Rawls y todo, empezó a ser muy importante, entonces, no, pero eso no tiene sentido, porque si bien no hay una teoría de lo político en el marxismo, tampoco lo hay, diría, hasta menos en el liberalismo, ¿no? Entonces, pensar que uno va a ir a encontrar la solución en el liberalismo, no, entonces, empecé realmente en una cosa que no había hecho antes, empecé a leer y a discutir toda esa corriente liberal, particularmente, en filosofía política, Rawls y todo eso, para tratar de, bueno, criticar, por una parte, la manera como ellos concebían la democracia y tratar de ver cómo se podía pensar de otra manera, sobre todo, una manera que permitiera pensar la idea de radicalizarla, ¿no? Y entonces, es cuando el libro que escribía en esa época que se llama El retorno de lo político, que es anterior a la paradoja democrática, donde me puse a discutir la obra de Rawls y, bueno, empecé a analizar cuáles eran los modelos de democracia que nos ofrecía la tradición liberal y, entonces, vi que había, finalmente, dos fundamentales, que es el modelo que se llama agregativo, que es el que se encuentra, que se estudia en los, particularmente, en los departamentos de ciencia política y estaba empezando a desarrollarse otra perspectiva, la democracia deliberativa, ¿no? Ligar, precisamente, a la obra de Rawls. Entonces, hice una crítica de esos dos modelos porque me parecía que ninguno de esos modelos permitía realmente entender la cosa de lo político. Uno de los capítulos de los artículos de El retorno de los políticos que es una crítica de Rawls se llama Rawls Political Philosophy Without Politics, filosofía política sin política, demostrando que, realmente, lo que él pretendía aprentar como un liberalismo político no tenía nada de político. Y critiqué esos modelos sobre la base de que había, bueno, yo diría tres obstáculos fundamentales para que ellos pudieran entender lo político. Porque, acá quisiera recordar que, en hegemonía, nosotros insistimos de que, para entender lo político, hay que reconocer la ineradicabilidad del antagonismo. Entonces, eso era, bueno, esa perspectiva liberal era, por una parte, perspectiva racionalista, por la cual no existen conflictos que no tengan una solución racional y eso es precisamente la característica, un antagonismo es un conflicto que no tiene una solución racional. Entonces, eso no puede existir para el liberalismo en tanto que racionalismo. Bueno, entonces, evidentemente, yo no puedo entender lo político que tiene que ver con eso, pero también el individualismo específico de la tradición liberal que, evidentemente, no permite entender las identidades políticas porque las identidades políticas son necesariamente identidades colectivas. Eso era la tesis nuestra. Y también el tercero que era el hecho de que esa perspectiva no quería, no reconocía para nada el papel de los afectos en la política y en la creación de las identidades colectivas. Entonces, tres aspectos que para mí se presentan de manera distinta en la democracia agregativa y en la democracia deliberativa, pero van a la incapacidad de reconocer esos elementos. Entonces, fue cuando desarrollé esa perspectiva que tal vez vamos a discutir un poco más tarde de la democracia agonista, pero antes de ir allá quisiera también eferirme a la cosa que tú decías respecto de las tradiciones, la articulación, porque llegué había, bueno, pero tal vez tendría que decir acá algo sobre mi relación con la obra de Carl Schmitt, porque eso fue muy importante en mi crítica del liberalismo, encontré que había en Schmitt una crítica precisamente sobre esos tres aspectos que acabo de determinar del liberalismo. Pero para Schmitt no puede haber, hay una, liberalismo, él lo dice, es, perdón, la democracia liberal, la democracia pluralista, es, dice él, la articulación puesta junto de dos tradiciones que no tienen absolutamente nada que ver, que por una parte la tradición liberal y la tradición democrática, y la tradición liberal justamente para él de la discusión racional de los derechos individuales y la tradición democrática de la soberanía popular. Para Schmitt no pueden ir juntas, porque dice, el liberalismo niega la democracia y la democracia niega el liberalismo. Entonces, la democracia pluralista, liberal, tiene que ser necesariamente algo que no puede ser, no puede funcionar. Y entonces, a mí me parece que había en la crítica de Schmitt algo muy importante, reconocer justamente que lo que uno presenta como algo natural, la democracia pluralista, no es una cosa natural, es una cosa que es el resultado de una articulación que tuvo lugar durante el siglo XVIII, eso, justamente, hice referencia a eso ayer, S.B. McPherson lo muestra muy claramente en su libro sobre Life and Times, la vida y el tiempo de la democracia. Y me parece que allá es muy importante ver que se trata de una articulación que entonces puede, contingente, si no hay nada necesario en el hecho de que el liberalismo y la democracia vayan juntos, por ejemplo, como lo mencioné ayer, también, muchos países latinoamericanos hubo regímenes liberales que no eran para nada democráticos, pero eso es algo que, por ejemplo, había una gran discusión sobre eso en la teoría política en Europa en ese momento y Jürgen Habermas, por ejemplo, defendía la tesis de que había una cooriginalidad en los, en esa articulación, bueno, no, perdón, no debía decir, para él no hay articulación, es algo que se irán necesariamente juntos, que libertad y igualdad son principios que van necesariamente juntos, con originalidad, entonces, él trataba, evidentemente, de criticar la posición de Schmitt y, bueno, yo estaba de acuerdo con Schmitt de que era una articulación histórica, contingente, entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con Habermas, pero, por otra parte, no estaba de acuerdo con Schmitt en su idea de que había una contradicción, para Schmitt hay una contradicción entre el liberalismo como la democracia, y para Habermas, no, van necesariamente juntos, yo trataba de decir, no, no van necesariamente juntos, es una cosa que ha tenido lugar históricamente, pero, no hay una contradicción, hay lo que yo digo, una tensión, es cierto, sobre eso, Schmitt tiene razón, que son principios que no pueden ser reconciliados completamente, una perfecta libertad y una perfecta igualdad, eso no es posible, siempre va a haber en esa articulación siempre un elemento que es el elemento dominante, por ejemplo, Rawls habla de orden lexical, por ejemplo, domina la idea de la libertad sobre la igualdad, o es al revés, pero, en realidad, para mí, es una tesis que yo defiendo en la paradoja democrática, esa falta de incapacidad de reconciliación total es una cosa positiva, porque eso justamente permite dar el espacio para el pluralismo, porque una perfecta igualdad, eso, evidentemente, es cierto que puede llevar a un cierto totalitarismo y una libertad total, bueno, es pura diseminación, entonces, esa necesidad justamente de articular, de renegociar siempre la tensión, lo encuentro eso como específico de la democracia pluralista, entonces, no hay una contradicción, como dice Schmitt, sino que hay una tensión, y entonces, me parece que justamente eso es una cosa fuerte de la democracia pluralista, pero la cuestión es que hay que mantener la tensión, y como lo decía ayer también, el problema hoy día con la hegemonía neoliberal es que ya no hay más tensión, es que simplemente el elemento liberal llegó a ser tan dominante que todo lo que tiene que ver con la igualdad, con la democracia, digamos, la soberanía popular, está considerado como algo obsoleta, y los que quieran justamente volver a insistir sobre la importancia del elemento democrático, los están, ya no, pero eso no es democracia, eso es populismo. es cortita, relacionado con lo que venías explicando recién, Chantal, la siguiente pregunta era cuál es tu explicación sobre la democracia agonística, o sea que nos aclares un poquito más sobre cuál es tu interpretación específica sobre la política agonística. Bueno, entonces, acá le voy a explicar cómo para mí la democracia agonista es mi respuesta al desafío de Schmitt, porque yo, como decía, estoy de acuerdo con Schmitt, en realidad, bueno, tal vez acá podría introducir antes de ir directamente a esa pregunta, una distinción que yo he establecido, pero que la he establecido que tiene que ver, de alguna manera, es una manera de formular de manera muy clara una cosa que está en Schmitt, que es la distinción que yo establezco entre lo político y la política, no porque lo político justamente tiene referencia con esa dimensión del antagonismo que nosotros, sobre el cual ponemos énfasis en hegemonía y estrategia socialista como específico de lo político, pero nuestra reflexión allá está realmente al nivel ontológico, es una cosa que, por ejemplo, lo político es algo que no, uno no encuentra nunca lo político en el nivel ontológico, para seguir con las categorías heideggerianas, cuando lo político, cuando se manifiestan en cosas concretas, ya toma la forma de la política, entonces hay que ver que es en realidad toda la reflexión sobre lo político es una reflexión que uno podría también llamar de tipo metapolítico sobre cuál es la naturaleza del ser en tanto que teniendo esa dimensión irreducible de conflicto. Y entonces, bueno, por eso, lo político es una afirmación, eso justamente tiene que ver mucho con la tesis de Schmitt, que en el concepto de lo político dice que lo político tiene que ver con la distinción amigo-enemigo, sin entrar en cómo se construye, cuál es la cuestión, pero bueno, hay en la vida social una dimensión que se llama lo político y que tiene que ver con la distinción amigo-enemigo. Schmitt dice, por ejemplo, también existe la dimensión de lo moral, entonces lo moral es lo bueno y lo malo, de lo estético es lo feo y lo bello, entonces lo político es amigo-enemigo, entonces es una tesis a ese nivel, evidentemente en las cosas concretas amigo-enemigo se da de manera distinta, pero es importante saber que hay en la vida social esa dimensión y que no se puede nunca eliminar, puede tomar varias formas pero no se puede eliminar y entonces la política consiste justamente en una cantidad de prácticas de discurso que van a consistir en poner, organizar la coexistencia humana pero en condiciones que siempre son potencialmente por lo menos conflictivas porque son condiciones que están, podríamos decir, atravesadas por esa dimensión de lo político, eso me parece que es muy importante y entonces cuando empecé a tratar de pensar en cómo pensar la democracia hay que pensarlo en a partir de decir, bueno, la democracia evidentemente hasta el nivel de la política pero es una política formas políticas que siempre van a ser atravesadas por esa dimensión de lo político y eso justamente es lo que ni la democracia el modelo agregativo ni el modelo deliberativo reconocen entonces ya es algo en la medida en la cual yo trataba de buscar una, no diría solución pero una alternativa a esos dos modelos que no me permitían justamente pensar en la radicalización de la democracia y no, hay que realmente pensar cómo se va a organizar la coexistencia humana de manera democrática en condiciones donde existe siempre la potencia del antagonismo que es interesante de ver como adversarios tan fuertes como Schmitt y Habermas finalmente están de acuerdo sobre una cosa porque Schmitt dice uno no puede pensar la democracia liberal pluralista es impensable porque ello quiere justamente establecer el pluralismo y eso pone en cuestión la dimensión del antagonismo entonces dice bueno no puede haber liberalismo y antagonismo entonces hay que abandonar el liberalismo Habermas también piensa que no es posible pensar una democracia pluralista que reconozca la dimensión del antagonismo entonces porque él niega el antagonismo entonces lo que quería era decir no hay que pensar la democracia pluralista pero en condiciones que no niegan el hecho del antagonismo entonces mi respuesta a eso es precisamente el modelo agonista porque lo que llegué a defender es la idea de que yo quiero partir de premisas schmittianas lo político tiene que ver con el antagonismo con la distinción amigo-enemigo pero el problema es que Schmitt hizo lo que lo lleva a rechazar la democracia pluralista piensa de que esa dimensión antagonista amigo-enemigo únicamente bueno perdón que la dimensión antagonista únicamente se puede dar bajo la forma amigo-enemigo de forma digamos radical en la cual el enemigo es alguien que uno quiere erradicar que no va a querer reconocerle ningún derecho a ninguna legitimidad y Schmitt dice bueno uno si el antagonismo únicamente se puede dar de esa manera es evidente que uno no puede reconocer el antagonismo al interior de una sociedad democrática porque eso lleva a la guerra civil eso es la tesis de Schmitt el antagonismo si uno no se puede legitimar porque entonces es legitimar la guerra civil al interior de unidad política pero entonces mi solución es decir bueno sí es cierto de que eso no se puede legitimar al interior de una unidad democrática pero hay otra forma de manifestación del antagonismo que es lo que le llamo el agonismo que no es una negación del antagonismo sino de ver que el antagonismo puede manifestarse de otra forma que es lo que llamo agonismo que entonces es una confrontación entre adversarios la diferencia entre amigo enemigo y adversarios es que en el caso de amigo enemigo como lo decía hace un momento no hay ningún espacio simbólico común el enemigo no lo va a erradicar mientras que en el caso del agonismo y de la lucha de adversarios los oponentes saben que no hay manera de ponerse de acuerdo y el objetivo no va a ser tratar de encontrar los procedimientos para ponerse de acuerdo entonces es una confrontación digamos fuerte y es una lucha entre hegemonías en realidad y entonces bueno uno claro que quiere establecer su hegemonía pero es una gran diferencia reconoce la legitimidad del adversario en también luchar por la hegemonía y uno se va a poner de acuerdo sobre una serie de procedimientos que van a permitir justamente regular ese conflicto y entonces de esa manera digo yo es posible reconocer que el antagonismo es inerradicable porque se puede manejar al interior de una unidad democrática entonces eso es la especificidad de la democracia agonista de reconocer el antagonismo pero insistiendo que hay una forma de manifestación del antagonismo que es compatible con la democracia pluralista y bueno voy en realidad hasta más lejos porque digo no solamente es compatible sino que eso es lo que es la democracia no la democracia es la lucha agonista y si no hay una lucha agonista entonces no hay democracia y por eso es que yo critico por ejemplo el famoso consenso al centro en el cual dice no ya no hay fronteras no hay antagonismos bueno eso es como lo decía ayer característico de la post democracia bueno ahora queríamos hacerte una pregunta en relación al concepto de populismo que en general es un concepto que siempre es entendido de una manera muy negativa pero que al mismo tiempo siempre es mal entendido digamos entonces queríamos pedirte si nos podías digamos caracterizar al concepto de populismo también teniendo en cuenta digamos tus recientes desarrollos en los diálogos con Iñúbe Rejón en este libro que todavía no está publicado en Argentina que es Construir Pueblo bueno acá voy a tratar porque es una cuestión bastante amplia tratar de estructurar un poquito eso en primer lugar yo quiero insistir que cuando yo hablo de populismo porque es un término que se emplea tanto en tantos discursos y para muchos en realidad el populismo es un término despectivo es una cosa que tiene que ver con la manipulación con la demagogia bueno hay que pensar en el populismo como una categoría digamos analítica que puede servir para entender y sobre eso me baso realmente sobre la eso no es una cosa que yo desarrollo conceptualmente personalmente sino que es Ernesto Lacroix que ha desarrollado eso prácticamente en su libro La razón populista y entonces yo estoy de acuerdo con su planteamiento cuando él dice bueno que en realidad el populismo es una forma de construcción de lo político que es a ese nivel que uno le puede remeter a un valor analítico es una forma de construcción de lo político una forma de trazar la frontera eso evidentemente se inscribe en el contexto de nuestra reflexión en hegemonía y estrategia socialista que tiene que ver con la política siempre de carácter partizano la política es construcción de fronteras pero hay distintas maneras de establecer la frontera y entonces por ejemplo hay una manera que diría yo la manera tradicional marxista que es establecer la frontera en términos de clase entonces hay unas clases sociales ya determinadas y la frontera se establece de esas maneras en realidad bueno podríamos de pronto en algún momento venir sobre ese punto es la manera tradicional de izquierda a derecha que bueno es en términos de clase hay grupos sociales con sus intereses ya determinados y la frontera se establece entre la clase obrera digamos y los capitalistas bueno ya en Gramsci por ejemplo no encuentro otra manera de pensar la frontera porque Gramsci ya al hablar de bloques históricos indica que hay que crear una cierta hay que establecer un pueblo una Gramsci habla de voluntad colectiva pero voluntad colectiva también uno puede traducirlo establecer un pueblo justamente como lo muestra en eso la especificidad de la frontera construida en términos populistas es sobre la base de los de abajo los de arriba el pueblo y el establishment es eso es el populismo una manera específica de establecer la frontera pero que no tiene nada que ver con los continuos específicos por ejemplo en eso dice bueno Hitler era populista porque en realidad lo que él trataba era una construcción del pueblo alemán pero Mao Zedong también era populista porque también Mao Zedong era una construcción de Mao Zedong era marxista pero Mao Zedong no era marxista en el sentido digamos tradicional de la clase obrera evidentemente no hubiera tenido mucho sentido en China Mao Zedong habla construcción de la larga marcha es la construcción de un pueblo chino en ese sentido construye la frontera de una manera populista eso me parece que es así en la cual hay que pensar justamente el populismo construcción de la frontera de la manera como se establece bueno en por ejemplo es cierto de que hasta muy recientemente esa categoría de populismo era más bien utilizada para los países no europeos por ejemplo en los países latinoamericanos es cierto de que en la medida en la cual había una situación social que oponía a los sistemas oligárquicos que entonces era bueno la oligarquía y las masas populares eso permitía justamente forma de construcción de lo político en la cual de tipo populista porque había que organizar la unión del pueblo en contra de la oligarquía y en los países europeos después del desarrollo de la social democracia eran países digamos mucho más institucionalizados y en países en los cuales justamente ya había grupos sociales bien específicos y eso permitía justamente hacer pensar la política pensar la frontera en términos más bien de clase derecha izquierda lo que discutimos con Inigo en el libro Construir Pueblo es que lo que está pasando ahora es que se está desarrollando una situación populista en Europa y eso me parece justamente una cosa nueva y bastante interesante porque en consecuencia de las políticas de austeridad pero bien antes de eso digamos las consecuencias de la hegemonía neoliberal y particularmente del nuevo tipo de capitalismo financiero que se está desarrollando hay la fractura entre entre un pequeño grupo de super ricos y por otra parte una especie de clases medias que están poperizándose que están perdiendo justamente su posición anterior de clases medias y también el desarrollo del precariato uno encuentra una dicotomía mucho más radical que se parece justamente mucho más a una situación populista en la cual uno tiene justamente una oligarquía que se está creando y una cantidad de sectores sociales que vienen de sectores sociales y eso es lo que es particularmente interesante sectores sociales que tradicionalmente votaban más bien a la derecha porque se veía como expresión sus demandas expresión de la derecha pero ahora realmente están también afectados por este nuevo tipo de capitalismo entonces son sectores que pueden ser ganados a un proyecto pueden ser integrados en la construcción de una voluntad colectiva de crear un pueblo entonces por eso es que nosotros decimos bueno finalmente está empezando en Europa a crearse una situación que tiene muchos puntos en común con lo que era América Latina América del Sur antes de los gobiernos nacionales populares entonces por eso es que nosotros tanto Inigo como yo estamos diciendo bueno hay que latinoamericanizar a Europa en el sentido de que ya que estamos empezando a tener una situación que es mucho más parecida a lo que era latinoamericana antes también tendríamos que utilizar los mismos tipos de política y desarrollar políticas populistas por eso es que ese término de populismo bueno yo lo que defiendo en el sentido hay que reivindicar el término de populismo no hay que aceptar de ninguna manera que eso tiene que ver únicamente con demagogia bueno es muy interesante de ver que hoy día justamente esas lo que llaman la la gente de Podemos la casta pero los que quieren mantener ese consenso al centro todos los que ponen en cuestión ese consenso que sea del lado de derecha o del lado de izquierda porque como lo mencionaba ayer en realidad desgraciadamente en Europa esa construcción de una voluntad popular está ya mucho más avanzada del lado de la derecha entonces ellos han entendido esa nueva situación y están tratando justamente de establecer una frontera de tipo populista pero a partir de reconstruir un pueblo de derecha entonces lo que hay que hacer justamente es tratar de desarrollar un populismo de izquierda porque hay una cantidad de demandas que ya no pueden ser procesadas por el sistema tradicional y ya la categoría de derecha izquierda en ese sentido ya no funcionan bien en Europa y eso estoy de acuerdo con Podemos de alguna manera cuando ellos dicen que no se pueden simplemente identificar con la izquierda porque hay mucha gente que hasta ahora ha votado por el Partido Popular que pueden ser ganados en proyectos de transformación si uno presenta justamente la política como la construcción de una voluntad colectiva que va a establecer una serie de cadenas de equivalencia entre una multiplicidad de demandas entonces por eso yo digo hay que resignificar el término de populismo hay que digamos defenderlo y también insistir y eso es una cosa que a mí me parece muy importante de que finalmente reconocer que hay una en la democracia mismo hay una dimensión populista dimensión populista en el sentido de que se trata de democracia sin pueblo no finalmente democracia el kratos no demoscratos el poder del demo del pueblo entonces si una democracia tiene que necesariamente tratar de construir ese pueblo y entonces esa dimensión es una dimensión central de la democracia no es algo que sea antidemocrático como tratan de hacerlo convencernos los que quieren defender la orden establecida sino que es para reactivar la democracia porque la situación en Europa ahora digamos 30 años después de hegemonía es peor que hace 30 años ahora ya no se trata todavía de radicalizar la democracia pero en primer lugar hay que recuperar la democracia y para recuperar la democracia hay que polarizar hay que establecer una frontera y justamente para romper el consenso al centro hay que establecer una frontera y esa frontera hoy día no puede ser hecha en términos tradicionales derecha e izquierda por eso esa frontera para realmente crear y eso me hace ligar con el punto anterior una democracia agonista en Europa hay que hacer crear una frontera en términos populistas porque ya las condiciones digamos que existen o sea son tal que ya realmente los conceptos tradicionales no funcionan realmente ha venido el tiempo del populismo o también en Europa bien buenos días Shanta la próxima pregunta tiene bastante que ver con lo que estabas comentando recién y un poco con la lectura que nos comentabas ayer sobre la situación política de Europa en donde justamente la centro izquierda y la centro derecha se acercan y existe una especie de consenso al centro y lo que nos preguntábamos es si justamente en esa construcción de una voluntad colectiva que busca digamos incorporar demandas y convertirse en el caso de los populismos que vos digamos te pronunciabas a favor de la construcción de populismos de izquierda que incorpore demandas populares si esa operación en términos políticos partidarios en términos más prácticos si en ese proceso de incorporación de demandas eso implica o no un corrimiento al centro en miras justamente de abarcar la mayor cantidad de demandas posible tener una estrategia electoral para consolidarse como una fuerza política hegemónica si esa operación política implica un corrimiento al centro en el espectro político digamos partidario o no digamos si es condición justamente para constituirse como una opción política hegemónica sí bueno me parece que es una cosa importante porque había mucho malentendido respecto a eso particularmente con Podemos que Podemos en primer lugar han dicho que ellos no querían no sentían no se sentían representados por esa distinción de derecha izquierda porque si uno piensa bueno cuál es la izquierda bueno en España pero eso vale para los países europeos en general bueno la historia está compuesta de la socialdemocracia o sino de lo que se llama la ultra izquierda por ejemplo en el caso de España es el PSOE y Izquierda Unida entonces ellos no nosotros evidentemente no nos reconocemos con el PSOE porque el PSOE bueno además ya es puro social liberalismo es parte del consenso al centro pero tampoco nos reconocemos en Izquierda Unida porque Izquierda Unida es finalmente una manera todavía muy tradicional de pensar la política en términos de defensa principalmente de los intereses de la clase obrera y que uno no puede no tiene evidentemente Izquierda Unida una vocación hegemónica en el sentido ellos quieren bueno sí afortunadamente está bien que haya este tipo de partidos que defenda intereses pero si uno va a tratar de hacer una lucha contra hegemónica hay que no se trata simplemente de salvo que uno piense pero eso evidentemente no puede funcionar que la clase obrera va llegar a ser la mayoría de la sociedad porque en la época anterior cuando se pensaba todavía que iba a haber una proletarianización de la sociedad la cual que la clase obrera ya representaba iba a ser la clase principal que iba a haber una proletarianización creciente y entonces bueno la clase obrera representa los intereses generales pero evidentemente el desarrollo ha ido a una dirección completamente distinta hay una parcialización hay una enorme heterogeneidad hoy día en las demandas sociales entonces pensar que al defender los intereses de la clase obrera uno necesariamente va a representar los intereses de toda la clase eso no funciona eso es el problema de las categorías digamos tradicionales de la llamada extrema izquierda entonces ellos dicen no nosotros tenemos una vocación hegemónica nosotros queremos defender un proyecto contrahegemónico un proyecto contrahegemónico que para tener que llegar a ser exitoso tiene que ganarse una mayoría de la sociedad y entre ellos muchos votantes que votaban tradicionalmente para el PP entonces y como lo decía antes yo creo que hay algo muy bueno en esa estrategia y muy realista digamos en la medida en la cual muchos de los votantes del PP hoy día se sienten muy descontentos con la cantidad de políticas con toda la privatización con toda esa puesta en cuestión del estado de bienestar que es la consecuencia de la política del partido popular entonces ellos dicen que quieren utilizar estar ocupar la centralidad del tablero pero la centralidad del tablero quiere decir nosotros queremos ofrecer no queremos ser un pequeño grupito ahí arrepentiendo intereses sectoriales nosotros no queremos estar simplemente localizados nosotros queremos cambiar las cosas nosotros queremos establecer otra hegemonía poner en cuestión hacer romper el consenso al centro romper ese bipartidismo y eso es lo que es la centralidad del tablero que es ofrecer una alternativa a la cual justamente se puedan juntar una gran mayoría de la población pero eso no tiene nada que ver con moverse al centro porque moverse al centro bueno es uno no puede al mismo tiempo decir que tiene una perspectiva contra hegemónica y que se sitúa al centro porque es decir se situarse al centro significa precisamente no establecer fronteras y eso es exactamente lo que pone en cuestión esa visión que pone en cuestión Podemos y otros existen enormemente sobre la importancia de establecer una frontera y establecer una frontera que justamente ellos además lo declaran son los de abajo contra la casta eso y los de abajo evidentemente pueden ser no son los de abajo puro puro abajo los más pobres los de abajo en la medida en la cual existe como lo acaba de decir una situación en la cual hay ese pequeño grupo oligárquico y una gran mayoría de la población uno puede perfectamente ganarse eso lo ocupar la centena del tablero consiste en lograr ganar a un proyecto de transformación la mayor parte de la población pero eso no se hace establecer no tiene nada que ver con situarse al centro porque situarse al centro es precisamente una manera de mantener el orden existente yo creo que ha habido mucho mal bueno malentendido o no sé si es simplemente que la gente no entiende o si no hay mala fe también en esas interpretaciones de ah bueno entonces ahora evidentemente por ejemplo digamos hay grupos de ultra izquierda que critican a Podemos por querer ganarse la gente que vota para el Partido Popular ah bueno pensó ustedes situarse al centro no eso no es situarse al centro y ganarse la gente que vota al Partido Popular no quiere decir digamos entonces empezar a querer representar los intereses de de los agentes tal como existen por el momento y una cosa que entiende muy bien Podemos y en ese sentido se reivindican de hegemonía y estrategia socialista es que las identidades no son dadas las identidades se van construyendo lo que ellos quieren hacer es construir nuevas identidades transformar la identidad de la gente que vota por el Partido Popular ganarles a la cosa entonces eso es la estrategia hegemónica pero eso realmente eso es ocupar la centralidad del tabero pero eso no tiene nada que ver con situarse al centro bueno yo voy a hacer dos preguntas en una vos sabes que hoy es un día particular se cumple 70 años del 17 de octubre del 45 y queríamos preguntarte o pedirte que nos puedas comentar así de manera muy sucinta pero aprovechando que estás acá el rol que había jugado el peronismo para Ernesto y para vos en esto de pensar el populismo como una forma particular de lo político eso por un lado y te hago las dos en una y ¿está bien? Sí, sí, sí y por otro lado Beatriz Arlo hace un par de años había publicado una nota que se tituló hegemonía cultural kirchnerista hablando de estos años de gobierno kirchnerista y bueno cierta parte del macrismo presentaría al proyecto de la oposición como un proyecto contrahegemónico de estos años de hegemonía cultural kirchnerista ¿qué tenés vos para decir sobre eso? Sí, bueno a ver si ¿cuál empiezo? ¿Con la del peronismo? No, tal vez por la otra no, porque bueno a mí me parece que justamente la yo no veo como uno puede presentar el proyecto del macrismo como un proyecto contrahegemónico en realidad el problema de la bueno el problema afortunadamente de alguna manera de la la derecha afortunadamente para los que defienden el kirchnerismo ¿no? de la derecha argentina es que no tienen proyecto contrahegemónico no están así opuestos al kirchnerismo pero no tienen ninguna no quieren proponer ninguna alternativa entonces no definitivamente no es un proyecto contrahegemónico y en realidad a mí me parece y eso me pareció muy interesante cuando bueno hace dos meses fue más o menos que Macri empezó a cambiar su discurso porque antes iba a acabar con todo lo que había hecho Cristina y Néstor pero ahora se dio cuenta realmente de que no era una buena estrategia que ya esos logros habían llegado a ser parte de la identidad de lo que y entonces bueno ahora empezó cambió su línea y ya no va a acabar con la asignación universal por hijo ni re-racionalizar Argentina sino que finalmente acepta eso y dice bueno lo voy a hacer mejor lo voy a manejar mejor pero no ofrece ninguna alternativa de cambio y eso muestra me parece cómo ha logrado el kirchnerismo establecer una hegemonía porque establecer la hegemonía justamente consiste en crear una situación tal en la cual los adversarios cuando los van a luchar tienen que hacerlo sobre el terreno que uno ha establecido eso es lo que ha logrado por ejemplo Margaret Thatcher en Gran Bretaña por ejemplo y eso que cuando vino a Tony Blair Tony Blair no se presentó de ninguna manera ni trató de transformar la hegemonía neoliberal que había establecido Margaret Thatcher sino que bueno vamos a humanizar un poquito eso un poquito más de redistribución pero bueno es eso una hegemonía que cuando está establecida obliga a los adversarios a los ponentes a situarse en el camino es exactamente lo que me parece lo que pasa acá en Argentina que hay para mí cuando cuando vi esa cosa de Macri pensé bueno pero eso sí que es la prueba de que la hegemonía del kirchnerismo ha sido bueno no digo que sea completa una hegemonía nunca es completa pero que ha calado realmente de manera fuerte bueno ahora la cuestión del peronismo bueno yo debo decir que eso lo aprendí de Ernesto evidentemente por la importancia del peronismo porque él era una persona que había aunque él nunca fue peronista pero él había entendido mucho la importancia del peronismo y su reflexión ya desde el primer libro había sido muy no para Ernesto el hecho del peronismo del peronismo argentino ha sido extremadamente importante en su desarrollo y eso a mí me ha permitido también entender ese fenómeno porque en Europa absolutamente nadie entiende el fenómeno del peronismo eso piensan que bueno si hay un movimiento nazi y entonces sí eso digo yo realmente fue gracias a Ernesto que pude tener una visión positiva del peronismo porque honestamente en Europa yo no conozco a nadie que tenga una visión positiva del peronismo y eso muestra también dice mucho sobre el problema de las limitaciones de la izquierda europea esa incapacidad de entender modelos que sean distintos de su modelo y todavía peor ahora con ese modelo post democrático ellos piensan que todo lo que es distinto entonces es exactamente un populismo lo que sí yo he entendido lo entendí de alguna manera bastante recientemente entonces en ese sentido no es una reflexión que me vino de bueno no sé si indirectamente no directamente pero tal vez indirectamente de Ernesto es la cómo les puedo explicar eso es una es pensando un poquito en el conjunto de América Latina y de las experiencias nacionales populares trataba de entender bueno la fuerza porque salvo tal vez el caso de Bolivia donde también de la experiencia digamos ha entrado en unos raíces profundas están un poco en dificultad para no hablar de crisis esos modelos nacionales populares en muchos países bueno en Brasil ni hablar Venezuela en Ecuador con Corea pero no me parece que está en absoluto en cuestión acá en Argentina en Argentina uno siente bueno no sabe que si hubiera podido reprentarse Cristina hubiera ganado en primera vuelta sin duda entonces hay realmente es eso como decía antes ha calado ha encontrado y eso me parece que la fuerza del kirchnerismo es que el kirchnerismo ha logrado resignificar el peronismo y entonces al resignificar el peronismo se ha inscrito en una tradición el kirchnerismo tiene unas raíces muy profundas acá en Argentina bueno y uno podría decir está claro que en Argentina realmente un cambio profundo sin el peronismo no es posible porque eso ha creado unas raíces bueno a mí me parece muy interesante el caso del peronismo y eso tal vez es una razón por la cual tampoco se puede entender en Europa porque eso muestra el papel de los afectos en la política la manera como las identidades se van creando a través de la movilización de lo que llaman las pasiones los afectos comunes eso ha habido un enorme impacto a ese nivel entonces hay una está realmente inscrito en la historia argentina el peronismo bueno con sus laos buenos o malos pero la importancia justamente del kirchnerismo es de haber resignificado en una dirección de populismo de izquierda toda esa tradición entonces tiene unas raíces muy profundas y eso me hizo en realidad empecé a darme cuenta de eso cuando reflexionaba sobre las posibilidades de Jeremy Corbyn en Gran Bretaña porque bueno no se sabe lo que va a pasar con Corbyn evidentemente es una incógnita pero de todas maneras el hecho que él haya logrado llegar a la dirección del partido laborista es una cosa realmente muy importante y en realidad estaba pensando si Corbyn logra hacer lo que hizo el kirchnerismo acá es decir resignificar la tradición laborista porque la tradición laborista también es una tradición muy 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 fuerte en Gran Bretaña nada que ve por ejemplo con el PSOE o con el PASOC todavía no allá también está ha creado unas identidades muy fuertes entiendes que justamente mucha gente después evidentemente con la cosa del nuevo labor de Tony Blair han ido alejándose pero están allá todavía esperando que va a renacer esa tradición entonces si logra también resignificar el laborismo va poder realmente Jeremy Corbyn establecer un movimiento populista de izquierda con raíces muy fuertes y eso por ejemplo allá tiene una ventaja enorme respecto de Podemos porque Podemos es un movimiento que ha nacido así de un poco sin raíces históricas y también la ventaja de Jeremy Corbyn es que tiene el apoyo de los sindicatos es una fuerza que tiene y entonces reflexionando sobre lo de Corbyn empecé a darme cuenta bueno pero eso sí es exactamente lo que ha pasado en Argentina me hizo entender cosas de Argentina que no había pensado antes pero sí yo creo que en ese sentido es muy importante el hecho de haber resignificado una tradición entonces te inscribes en una tradición y la radicalidad la mueves hacia la izquierda eso me parece muy importante y eso ayuda a entender muchas de las cosas que pasan en Argentina me parece bueno la idea es que podamos hacer algunas preguntas desde el público ustedes en base a lo que se pudo ir hablando la verdad que dentro de las expectativas Shantar la verdad que lo tuyo fue perfecto en cómo fue saliendo concatenado en un poco los puntos que nos interesaba tocar así que nada la idea sería que aquel que tenga ganas trate de sobre todo hacer alguna referencia a lo que vinimos hablando como para para ordenar un poco la charla pero quien se anima a romper el hielo desde el público se escucha con un poquito de ímpetu ahí alguien se aclaró la voz por favor que se levante para que la porque sobre corrupción Shantar está intrínseco en cualquier sistema democrático en cualquier gobierno en el resto y cuánto daño hace a esas economías las escenas populares o ¿cuánto hay que estar haciendo o es un discurso de la oposición en el caso de esos países ya no se la sirve en su edad bueno mire la corrupción es un tema muy amplio porque bueno corrupción siempre ha habido siempre habrá bueno eso yo me parece que evidentemente es imaginar una política donde haya que hay que pensar también en las características de la humanidad pero lo que es lo que es muy interesante y muy llamativo es como hoy día por ejemplo pero eso no es solamente para América Latina es también para Europa el tema de la corrupción ha llegado a ser un tema tan central bueno yo le veo allá varias explicaciones y evidentemente van a ser distintas sobre en Europa digamos bueno dos cosas en primer lugar es cierto de que hay condiciones si bien si bien la corrupción es un fenómeno endémico pero hay condiciones que favorecen la corrupción y evidentemente las privatizaciones en la política es una cosa que abre la puerta así para la corrupción de manera impresionante uno lo ha visto por ejemplo con la caída de la Unión Soviética lo que pasó en Rusia con la manera como se crearon así esos oligarcas y bueno donde hay política de privatización existen automáticamente las condiciones para que haya colusión entre el Estado y los oligarcas para que se establecen bueno eso entonces ya yo me parece que hay unas condiciones ligadas al desarrollo del modelo neoliberal que favorecen la corrupción entonces por eso es que se ha vuelto pero por otra parte ya pensándolo desde un punto de vista más político yo creo de que esa explosión de condenación acá no hablo más únicamente del hecho de la corrupción la condenación de la corrupción bueno viene también en gran parte del hecho de que el ligado a lo que llamó Europa la pospolítica en la medida en la cual uno ya no tiene un discurso realmente en términos políticos de atacar entonces se está reemplazando cada vez más ese discurso político por un discurso de tipo moral por ejemplo es una de las tesis que desarrollo en torno a lo político en a ver si se puede decir eso en castellano porque en inglés suena bien uno dice bueno ya no hay left and right uno dice bueno ya izquierda y derecha sino right and wrong que es la manera con la cual se está la lucha política en la medida en la cual no se puede dar a través de un vocabulario político se da en un registro moral entonces ya el oponente ya no es en términos políticos sino que es malo malo es corrupto y todo eso entonces yo me acuerdo que en el momento hace ya bastantes años por ejemplo bueno no es exactamente la corrupción pero eso muestra el tipo de discurso que tiene lugar recuerda los problemas de Bill Clinton con Monica Lewinsky bueno yo me acuerdo que en ese momento dije bueno sí no 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 en la medida en la cual Bill Clinton con su política de triangulation había se había acaparado de muchos de los temas de los republicanos los republicanos ya no podían atacarlo a nivel político entonces lo atacaban al nivel así de personal era la única manera en la cual podían todavía porque no tenían ningún proyecto ningún vocabulario para criticar sus políticas entonces bueno ya lo atacaba su vida personal y sexual bueno yo creo que de alguna manera pasa un poco lo mismo con la corrupción en la medida en la cual ya no hay un vocabulario no se puede criticar de manera digamos política o ofrecer un proyecto contrahegemónico entonces uno lo hace bueno criticando son malos son corruptos bueno eso por ejemplo yo creo que uno lo ve enormemente en Europa eso no quiero decir por eso que está bien hacer corruptos pero es interesante de ver que esta ha vuelto la manera fundamental de criticar al adversario no no presentar un proyecto político distinto sino de atacarlo por corrupto y yo creo que eso también explica muchos de los fenómenos en Latinoamérica también de claro que también diría yo porque el caso digamos más preocupante en cuanto a las consecuencias que pueda tener hoy en día es el caso de Brasil y el impeachment contra Dilma es muy bueno claro que también eso tiene que ver en parte con lo que estaba diciendo bueno ya que bueno la oposición no logró ganar las elecciones entonces bueno ya están tratando de encontrar manera para poder impechar a Dilma es interesante bueno de ver que finalmente no está bien que el PT haya estado tan metido en cosas de acuerdo pero el PT no es el único entonces ha habido toda la historia de Brasil tiene una enorme historia de corrupción de todos los partidos pero hoy día es como si únicamente todo se centra sobre la cuestión del PT y de Dilma y entonces evidentemente acá hay que ver también el papel de los media de la prensa de oposición prensa de oposición que justamente está enfatizando ese problema de una manera muy porque se ha vuelto la manera de atacar los gobiernos progresistas y yo diría que finalmente para mí eso muestra esa insistencia sobre la cuestión de corrupción muestra la incapacidad de hacer lo que es una política contrahegemónica porque evidentemente uno no va a hacer una política contrahegemónica a base de la acusación de corrupción y en la medida en la cual no tienen ningún otro proyecto bueno lo que les queda es atacar la corrupción ¿qué sucede con la idea levántase por favor gracias ustedes con la idea del generalismo en las propuestas populistas de izquierda teniendo en cuenta que en el populismo de derecha pensando tal vez en el caso de Trump es un componente muy presente digamos en el discurso y bueno sumado a eso ¿qué pasa? ¿cómo se articula la realidad de la Unión Europea digamos tratando de incluir el componente nacionalista en un discurso populista de izquierda? Sí bueno la cosa del nacionalismo bueno es cierto de que en la construcción del pueblo de la manera populista de derecha hay generalmente yo diría prácticamente siempre un elemento muy nacionalista porque ellos justamente tratan de construir un pueblo que es un pueblo que no admite el lugar para los inmigrantes que no es sí yo diría yo que tal vez uno de los elementos más típicos justamente de la construcción del populismo de derecha es porque el populismo de derecha pero el populismo en general digamos la distinción fundamental es cómo se construye el pueblo y quién es el adversario es eso que va a dar criterios para ver qué tipo de populismo encontramos en el caso del populismo de derecha la característica es que es un pueblo que está totalmente definido en términos nacionalistas bueno a veces étnico pero no necesariamente étnico pero que tiene que ver justamente con una dimensión nacionalista muy fuerte evidentemente no puede el pueblo de izquierda no puede ser construido de esa manera por ejemplo ayer hacía referencia si me acuerdo bien a la diferencia entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen Jean-Luc Marine Le Pen para allá justamente el ellos porque estamos siempre acá frente a la construcción de un nosotros por aporte a un ellos Marine Le Pen evidentemente ellos son los inmigrantes particularmente los inmigrantes ahora islámicos entonces bueno y a la diferencia de eso Jean-Luc Mélenchon no incorpora para él el pueblo incorpora a los inmigrantes y ellos son las grandes representantes de todo lo que significa la globalización neoliberal bueno entonces en ese sentido sí un populismo de izquierda no puede construir el pueblo sobre una base de rechazo o de una exclusividad nacional respecto de la Unión Europea bueno yo les puedo decir la manera como yo veo la cosa pero que no es necesariamente lo que está algo con la cual estarían de acuerdo todos los que defienden digamos un avión similar porque yo creo que hay eso me preocupa un poco hay una cierta tendencia anti-europea en muchos de los populismos no es que existan tantos populismos de izquierda pero bueno en lo que corresponde más a eso y que tiene que ver acá diría yo más sobre la idea de soberanía popular porque evidentemente como lo decía anteriormente la articulación entre libertad igualdad democracia bueno liberalismo y democracia lo cual si uno va un populismo siempre en realidad eso tanto de derecha como de izquierda va a enfatizar la dimensión de la soberanía popular y eso como se va a construir es complicado porque bueno en el caso de Marine Le Pen es muy claro salirse de la Unión Europea la regresa es lo que llaman soberanismo una cosa de la soberanía consideran muy nacionalistas y eso no puede ser el caso para un populismo de izquierda por otra parte es evidente de que dado el estado actual de la Unión Europea y en ese sentido el caso de Grecia ha sido realmente muy significativo la defensa de la soberanía de un país en contra de las élites europeas neoliberales tiende a llevar a por ejemplo una cosa que a mí me ha preocupado mucho en Europa es la manera con la cual particularmente en Grecia se ha empezado a ver los alemanes como enemigos o adversarios se ha desarrollado una fuerte corriente anti antialemana en Europa por consecuencia de la manera como Schoble y los alemanes se han manejado con Grecia entonces eso evidentemente reenforza una especie de nacionalismo y en Grecia fue evidente entonces eso es un problema yo no veo muy bien como no puede resolver pero yo en realidad lo que estoy defendiendo es la idea de un movimiento populista de izquierda a nivel europeo porque yo creo que es esa idea de regresar el problema es el siguiente yo no estoy en contra de la Unión Europea realmente existente bajo su modelo digamos neoliberal y es cierto que por otra parte no creo que haya una alternativa a Europa pensar de que la solución es que cada uno regrese se salga de la Unión Europea del euro cada uno regrese a la política anterior eso evidentemente en la época actual de globalización no va a funcionar la Unión Europea hay que transformarla desde adentro eso me parece absolutamente central claro que después de lo que ha pasado en Grecia uno empieza a tomar dudas pero no es posible fíjese lo que pasa con Grecia no es posible hay que salirse y eso es la única solución y dentro de la gente de izquierda uno oye cada vez más ese discurso pero no es la solución tampoco entonces yo creo que realmente lo que me parece muy importante y urgente es tratar de unir varios movimientos populistas de izquierda a nivel europeo para proponer un proyecto de refondación democrática de Europa pero que ya sea un proyecto colectivo entre varios países que se establezca justamente una sinergia entre esos movimientos porque si no si el peligro es que cada uno va a regresar a una política así muy nacionalista de derecha o de izquierda pero se va a desintegrar la Unión Europea eso va a ser una catástrofe pero yo creo que hay que luchar para transformar la Unión Europea y evidentemente la Unión Europea puede ser transformada porque hay algunos que dicen ah no pero es un proyecto intrínsecamente neoliberal y que no la Unión Europea va a ser lo que los gobiernos y los ciudadanos quieren que ella sea entonces me parece que yo siempre enfatizo esa dimensión europea del populismo de izquierda que necesitamos que no puede ser pensado únicamente a nivel nacional hay que hacerlo a nivel europeo bien si estamos bastante corto de tiempo entonces vamos con respuestas más concisas y así podemos agarrar bueno pero entonces si me hacen preguntas que yo no puedo decir bueno yo voy a decir si no no tenemos poco tiempo pero vamos ahí después dale a ver no no oigo nada te quiero acercar tres años después de la publicación de hegemonía en el país ya en el futuro y en el futuro cambios tecnológicos la pregunta va a cómo se puede construir hoy un modelo contrahegemónico frente al antiguo poder de su titulación de construcción de identidad en el sentido común de los medios de comunicación particularmente en nuestras sociedades internacionales porque tenemos medios de comunicación que son las empresas transnacionales pero que no asumen la identidad de derecha cosas que creo que en Europa sí suceden y hay recesos que se afirmó toda la vida de la derecha de la derecha que no es un ejemplo que usted no se conoce porque la misma pregunta hablaba de el cambio de la discusión que también tiene que ver con la construcción de la construcción de la ¿cómo se podría seguir transformando frente al progresivo a presentar un poder hegemónico bueno mire yo no puedo contestar a una pregunta así que es demasiado general pero bueno estoy de acuerdo es evidentemente un problema y por ejemplo acá me parece una de las muy buenas noticias medidas de Cristina ha sido la ley de medios pero desgraciadamente todavía no se ha logrado emplear completamente porque las resistencias son enormes pero en igual también había una ley de medios muy importante hay que bueno los gobiernos los nacionales populares tienen que seguir tratando de luchar contra ese dominio y bueno por otra parte también hay que tratar de hacer lo más posible medios alternativos formas alternativas de comunicación porque yo no creo que si bien los medios son completamente bueno siempre bueno siempre en la mayor medida dominados por la gente de derecha aunque no lo quieran reconocer eso no no dicta realmente la agenda fíjese que a pesar de tener todos los medios en contra muy poquititos bueno Cristina ha sido reelegida bueno ahora esperamos que va a ganar su candidato en las próximas elecciones bueno en otros Dilma ganó las elecciones a pesar de tener toda la prensa en contra corría lo mismo así que tampoco es que ellos dictan pero bueno en la pelea contra hegemónica es uno de los elementos con la naturaleza que hay que luchar eso es evidente pero como bueno eso sí no les puedo dar las recetas desgraciadamente pero sí es un campo en el cual hay que tratar de establecer formas de resistencia y formas de lucha seguramente hay que tenerlo en cuenta ¿ya está? ¿qué es lo que anteriormente las identidades digamos no son prensa que empezamos construyendo la prensa política y están en otra manera de construir en un tiempo como hoy digamos el orden hegemónico no es algo que está completamente acabado a pesar de ello digamos se podría definir digamos una identidad chinerista de elementos del periodismo tradicional y elementos más novedosos y el monismo a lo largo de ser un orden que ha calado a una sociedad teniendo en cuenta que la oposición como tal no genera nada como dijiste anteriormente no tiene un proyecto contra el monismo ¿se podría considerar que en Argentina existe digamos una democracia política o no? y el monismo también no una sola una sola bueno sí 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 yo diría que existe una democracia agonista en sí si uno compara por ejemplo porque la democracia agonista a ver no estoy diciendo una democracia agonista no es lo mismo que una eso es una cosa que tal vez quiero insistir democracia radical y plural es una cosa democracia agonista es otra cosa yo diría que la democracia agonista simplemente consiste que es una democracia en la cual realmente hay una posibilidad cuando la gente va a votar tiene la posibilidad de votar entre proyectos que son proyectos realmente digamos hay una real escogencia no están diciendo básicamente lo mismo y ese es el sentido sí hay una democracia agonista en Argentina una cosa que no hay si por ejemplo como en Francia votar por Sarkozy o por François Hollande donde quieran no en ese sentido es mucho más agonista la democracia en Argentina porque bueno allá hay real escogencia pero eso no quiere decir que bueno esté todo fantástico y que ya estamos en una democracia radical y plural no una democracia radical y plural es un proyecto político para radicalizar la democracia la democracia agonista no es un proyecto político la democracia agonista tal como lo desarrollé es una manera es un esquema analítico de cómo hay que imaginar la democracia para que pueda ser radicalizada entonces que es algo que se opone al modelo agregativo y al modelo deliberativo mientras que la democracia radical y plural eso es un proyecto político que se opone por ejemplo o que se diferencia de un proyecto socialdemócrata de un proyecto neoliberal entonces es distinto entonces y así si se trata de decir que realmente hay en Argentina la posibilidad de escoger sí es una democracia agonista últimas dos cortas preguntas acá adelante un compañero sí te podés parar así sobre la democracia agonista si cómo sea si ese antagonismo digamos que se dieron de la sociedad cómo digamos se podría evitar que se terminara transformando en una guerra así digamos bien la otra de una vez para que la otra el compañero acá sí yo quería preguntar esto de que estamos hablando de proyectos contrapuestos y hablamos en particular de los principales por ejemplo recién estábamos hablando del Frente para la Victoria y de lo que es el PRO que son maneras que tienen de expresarse en distintos proyectos acá en Argentina en términos políticos y electorales y hablamos de una hegemonía kirchnerista pero yo a la vez entiendo que a nivel global porque estamos en un mundo globalizado hay una hegemonía que tiene que ver con otras cosas y que se traduce en los países de diferentes maneras y que pienso que la hegemonía tiene que ver más con la hegemonía del capital transino transnacional que se expresa en cosas como hicieron como los medios de comunicación y sus poderes entonces remarco eso y pienso que no hay una continuidad si se quiere completamente distensiva en lo que es Sionis respecto al kirchnerismo y pienso en los términos de que hablábamos antes de que en Europa se está planteando la latinoamericana la latinoamericana de la Europa buscando generar una ruptura con el concepto de centro y acá lo que pienso es que si no se está dando una movida hacia el centro de lo que vendría a ser el proyecto de frente para la victoria efectivo esa es la pregunta bueno mire eso veremos no le puedo contestar bueno si vuelvo acá en algunos años analizaremos lo que ha pasado con Scioli pero bueno vamos a ver eso va a depender de las relaciones de fuerzas y la otra cosa sobre la hegemonía bueno hay que si uno puede de alguna manera hablar pero si uno habla de la hegemonía del capitalismo financiero a nivel global eso es otro sentido de la hegemonía es el sentido más tradicional no es el sentido gramsciano de la hegemonía porque la hegemonía en la cual el sentido gramsciano tiene que ver justamente más sobre la manera como se han creado identidades esos planes yo no tengo tiempo de desarrollar eso pero son planes de reflexión distintos y la primera pregunta era sobre qué era a ver a la guerra civil bueno también eso sí me me da la pena pero no hay recetas para eso pero claramente la diferencia es que yo diría que uno nunca puede una cosa el antagonismo uno tiene y eso me parece justamente el objetivo principal de la democracia agonista tratar establecer las condiciones para que cuando emerja el antagonismo tome una forma agonista y eso básicamente depende de una serie de instituciones que permiten poner en escena el antagonismo de manera agonista si no existen esas instituciones entonces cuando el antagonismo emerge lo hace de una forma digamos amigo-enemigo pero nunca se puede crear una situación en la cual uno está seguro que no va a emerger el antagonismo porque puede haber habido un tiempo en el cual se manifestaba sobre forma agonista y después súbitamente vuelve a emerger de manera agonista yo en general doy como ejemplo para eso decir y por eso insisto que el agonismo no es una erradicación del antagonismo es simplemente una puesta en forma entonces es una domesticación del antagonismo entonces la imagen que yo doy para que se entienda eso es que domesticar precisamente imagínese por ejemplo un domador se dice que ha estado durante muchos años domando una fiega un león y todo eso bueno entonces y pasa un día abre la ¿cómo se llama? la jolla y el león le solta la cabeza eso sí nunca puede estar seguro de la misma manera el antagonismo puede haber sido domado y evidentemente en ese caso no es que se volta sino que emerge la guerra civil no hay ninguna garantía nunca pero lo que uno tiene que hacer es tratar justamente de crear las condiciones para que eso no pase bueno estamos la verdad que para nosotros más que festejable las dos jornadas poder conocer en profundidad el modo en el que Yandal también se pone muy dispuesta a escucharnos y a ver qué es lo que pasa hace que bueno que lo festejemos insisto de manera muy disculpenme pero ya no puedo ni articular varias palabras pero nada esperamos que vuelvas en algún momento y bueno también agradecerles a ustedes estaría bueno despedirla con un fuerte aplauso gracias 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 aplausos 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 aplausos